La Guardia Civil ha detenido esta mañana del 25 de octubre en Manresa y trasladado posteriormente a San Andreu de la Barca para la instrucción de diligencias a un hombre de 40 años de edad, vecino de San Juan de Vilatorrada, Barcelona, como presunto autor del delito de atentado contra gente de la autoridad por los hechos que tuvieron lugar el día 1 de octubre cuando componentes del Grupo de Reserva y Seguridad procedían a la entrada en el Instituto Quercus de San Juan de Vilatorrada, al objeto de dar cumplimiento con la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en cuanto a decomiso de material electoral ilegal. En el momento en el que el primer Guardia Civil accedía al vestíbulo de las instalaciones del Instituto, el ahora detenido lanzó una silla contra la gente provocando que cayera al suelo y causándole heridas en cuello, muñeca derecha y zona tibial de ambas piernas, de las que fue atendido en un centro hospitalario de Manresa. Con esta ya son seis las detenciones de presuntas autoras de delitos de atentado contra agentes de la autoridad durante la jornada del día 1 de octubre en Cataluña.